Bueno, para empezar el lunes, nos acompañan los bomberos de diferentes áreas municipales en este comité operativo de emergencias que venimos trabajando. La verdad que creo que es la primera vez, por lo menos de nuestra gestión, que podemos armar un comité de emergencia, no en el medio de una crisis o en el medio de la emergencia, sino previendo la situación que ahora un poco vamos a contar, que tiene que ver con estas alertas que vamos a empezar a tener. Calculo que durante el mes de febrero se prevé algunas lluvias para el jueves y hay pronósticos de fuerte lluvia, abundante lluvia en cortos periodos de tiempo. Por lo tanto, habrán visto que estuvimos haciendo trabajos de mantenimiento hidráulicos, mantenimiento en los barrios, limpieza de calle. En este momento se está haciendo un trabajo de los principales pluviales del pueblo por la cantidad de hojas debido al fuerte calor, parece otoño, ¿no? De la cantidad de hojas que hay. Pero bueno, un poco es contarles eso y también que me gustaría que lo hagan quienes nos acompañan acá, que son Osvaldo y Adrián, por los bomberos, y por supuesto están todas las áreas que participan de este comité de emergencias, Secretaría de Seguridad, Defensa Civil, Obras Públicas, Desarrollo Social y Servicios Sanitarios. Pero una parte importante está todo lo que hacemos nosotros desde el Estado, desde los bomberos, pero hay un integrante más en este comité de emergencia que es el vecino. Hay una parte que le toca al vecino para disminuir el riesgo, parcial, pero disminuir el riesgo que hay una parte que le toca a ellos. Todo lo que hacemos nosotros en términos de mantenimiento, que nos hemos encargado este mes de hacerlo, sobre todo en 5 puntos muy conflictivos, puntos rojos que se veía anegado con fuertes lluvias, que ahora es probable que también pase porque nuestro sistema hidráulico tiene una limitación y si llueven 40 milímetros en media hora, en 40 minutos, en una hora, el agua va a subir. Pero nos hemos encargado de limpiar todos los pluviales para que esa agua baje en un periodo razonable de tiempo. Así que por mi parte nada más me gustaría que los bomberos que son los que se llevan una parte importante en el momento de la emergencia y que tienen la situación más conflictiva, que den las sugerencias para poder trabajar todos tranquilos, de que nadie corra riesgo y que podamos abordar esto que viene, que tiene que ver con el clima, que son fenómenos climáticos y nadie tiene la culpa, pero que la podamos abordar responsablemente y de manera eficiente. Bueno, muchas gracias. En realidad... Bueno, más cerca. En realidad... En realidad nuestra preocupación es a raíz de los eventos que se vienen dando en el país y se han dado en otros lugares del mundo. Y la idea es, nuestro aporte es generalmente porque nosotros durante la emergencia nos vemos colapsados a nivel respuesta y un evento de esta característica que puede pasar desde una emergencia a transformarse con varias emergencias a un desastre. Entonces queremos empezar a transmitir esto desde ahora, por eso nos hemos reunido con la Secretaría de Seguridad, con Defensa Civil, con Monitoreo, y con las demás áreas que tienen que ver con esto, pero recién Camilo decía algo muy importante, que hay un integrante más que es el ciudadano, el vecino de nuestra ciudad. Porque va a ser muy difícil en caso de que ocurra algo. Ojalá que no ocurra, pero es bueno estar preparados para algo que no va a ocurrir, que no estar preparados para algo que sí va a ocurrir. Ojalá no nos pase nada, venimos sorteando un montón de eventos que han afectado ciudades de alrededor y nosotros hasta ahora, salvo algunos eventos menores, pero no hemos tenido dificultades. Lo que va a hacer este comité, como ustedes ya saben, es coordinar las distintas áreas que conforman la Defensa Civil y empezar a trabajar desde ahora en el antes. Y esto tiene un gran protagonismo, todos nosotros como vecinos, antes de integrar las áreas o como integrantes de bomberos. Que tiene que ver con razonar que el escurrimiento de las aguas van a salir por los desagües pluviales donde están y por canalizaciones donde no están los desagües pluviales. Pero si están obstruidos, eso va a provocar abnegamiento. Así y todo, así y todo, por lo que estamos viendo, es probable que muchos sectores de nuestra ciudad quedan abnegados. Bueno, en ese momento lamentablemente no se va a poder hacer nada y el agua va a escurrir en algún momento, como ya lo hemos vivido durante las inundaciones. Pero la gente puede colaborar, es decir, no dejar vehículos en la calle, no sacar la basura cuando se emitan las distintas tipos de alertas que pasamos desde verde, amarillo, naranja y rojo. Ustedes vieron que ahora con las altas temperaturas, el día de ayer, para esta ciudad teníamos alerta rojo. Y bueno, hay una serie de cosas que se pueden hacer para evitar que una persona tenga una emergencia a raíz de un golpe de calor. Y obviamente puede ser grave también porque aquellos que son más propensos a que la temperatura los afecte, obviamente pueden correr riesgo de vida. Y en esto, en el tema de las alertas meteorológicas, puede pasar lo mismo. Ahora, hay algo importante, y con esto quiero terminar, es que los pronósticos del tiempo son incertidumbres. Es decir, nosotros hemos tenido el avance y lo seguimos por radar, que la tormenta venía hacia las ciudades altos, pero después por corriente de vientos afectan a otros lugares. No quiere decir que hemos tenido suerte, decía yo recién, pero no quiere decir que en algún momento eso no suceda. ¿Y qué puede suceder? Vientos de más de 70 km por hora, abundante lluvia en pocos minutos de tiempo, y seguramente eso a nosotros nos va a traer anegamientos de muchos sectores. Entonces la gente puede colaborar a través de la limpieza, incluso de no salir de sus casas durante el evento, porque ahí se está arriesgando, y esto lo estamos viendo lo que está pasando ahora con los incendios, tanto de los alerces como lo que ha pasado en Chile, la gente se arriesga y genera a una emergencia, a otra emergencia más, y eso lo transforma en una catástrofe, porque los sistemas de seguridad y lo que conforma la defensa civil después les es muy difícil poder responder. Y lo otro es centralizar las llamadas, para que no llamen a cada uno de los sistemas de emergencia. Si no hemos, con este comité, hemos decidido que el número va a ser el 147, ahí vamos a estar un representante de cada área en ese lugar, y de ahí se van a clasificar de acuerdo a la información que se reciba, cuál va a ser la respuesta. Eso es, en el transcurso del tiempo ya vamos avanzando con esto y contándole a la gente cómo nos puede ayudar. Pero ya les digo, desde lo personal, incluso si sabemos que va a venir viento, hasta recoger desde el patio las cosas que pueden convertirse en un proyectil, por la velocidad del viento. Imagínense lo que puede pasar también en la calle, ¿no? La obstrucción de que vemos muchos bolsones de materiales, que gente saca la basura en el momento que puede venir una tormenta, eso puede destruir las bocas de tormenta. Bueno, en fin, hay una serie de cosas que las vamos a ir dando a conocer con el correr del tiempo. Sí, yo para agregar, es importante que la comunidad sepa qué es lo que pasa en una emergencia. Es importante que la comunidad sepa lo que puede suceder en una emergencia. Esto no va a ser una inundación que nos va a dar tiempo y sabemos que va a haber un sector determinado. Ojalá que no pase, pero si llega a pasar es muy probable que colapse toda la ciudad y gente que nunca le ha pasado nada. Y hablando de la parte psicológica y de lo emocional, tienen que entender cómo vamos a funcionar nosotros. La organización está hecha, tenemos recursos, tenemos armados junto con Defensa Civil equipos de trabajo para salir e intervenir. Pero lo importante es poder definir lo que es una urgencia, una emergencia y un desastre. Una urgencia es cuando no hay riesgo de vida. Y eso para nosotros va a ser importante para que luego podamos hacer el triage. Una emergencia, sí, ya tenemos riesgo de vida. Y un desastre es cuando nos sobrepasan todos los recursos que nosotros tenemos a nivel comunidad. Entonces es importante. Una persona, una persona grande o con nenes chiquitos que se inunda por primera vez, quizás para ellos sea un desastre o una emergencia. Y van a entrar muchos llamados y van a colapsar los teléfonos. Y no es que nosotros no vamos a dar respuestas, sino que no vamos a poder distribuir de manera ordenada los recursos que tenemos. ¿Se entiende lo que digo? Una voladura de techo con gente adentro es una emergencia. Una inundación que está controlada con la luz cortada es una urgencia para ese momento de la emergencia. Entiendan que el equipo está formado. Es importante también la comunidad educativa, cuando empiecen los chicos en la escuela. Las empresas en los cambios de turnos. Absolutamente toda la comunidad tenemos que tener en claro qué debemos hacer si ocurre una emergencia de este tipo. Así que, bueno, estamos a disposición para lo que sea. Bueno, yo si me permiten agregar algo más, que por ahí es una novedad, ¿no? Pero nosotros estamos hablando de este fenómeno climático que va a venir mucha agua en cortos periodos de tiempo. Pero estamos haciendo fundamental hincapié en la zona urbana, no en el río, como se suscitó anteriormente. El río hoy se supone, hay que ver cuánto llueve agua arriba, y hay muchas variables que tienen mucho caudal. O sea, se la va a aguantar el río, por decirlo llanamente. Lo que sí puede tener una saturación, por las mismas limitaciones que presenta un sistema hidráulico acá en Nueva York y en Alemania, con un fenómeno de estas características, puede presentar una saturación. Lo que estamos tomando es desde el Estado, desde los bomberos y los vecinos, y todos como comunidad, tenemos que tomar los recaudos suficientes para que el sistema hidráulico pueda trabajar con solvencia. Y a esto, digamos, con los bolquetes, nos ha pasado que estábamos limpiando, para contar una anécdota, ¿no? Estábamos limpiando uno de los barrios afectados, se canalizó, había un canal que es el de la Bomberos Voluntarios y Calle Perú, que gran parte de toda esa zona canaliza a través de ahí, y arranca de Tristal Lobos por Perú hasta el río, eso termina todo en el río. Está todo canalizado, se hizo una limpieza integral y demás, pero notamos, por ejemplo, que había autos de hace años en la vía pública, muchos bolsones con materiales, todo eso hace que se complique notablemente, porque el agua no escurre con fluidez. Y así pasa en todos lados. Si tomamos todos estos recaudos y limpiamos todo lo que nos corresponde como frentistas, quédense tranquilos que va a ser mucho menor el riesgo y va a haber mucho menos agua. Por mi parte nada más, no sé si alguno quiere agregar algo más. ¿Alguna pregunta? Bueno, muchas gracias.